Hola Juego Amigos, soy Viseñor desde el Bunker, para el baúl del coleccionista, hoy les quiero compartir estos Battle Brawlers de Kenner, es una línea de dos figuras únicamente, pueden ver esta que se llama Hammer Tail, ven que padres están los detalles, sus armaduras, se supone que eran bestias colosales, aquí en la parte de atrás tiene su cola con aguijón, llenos de detalles, aquí en la parte de abajo podemos ver que está su registro de 1986, pero después está borrado, su lugar de origen tal vez, y lo único que tenemos, para saber de qué se trata esto, es el comercial, donde nos presenta a estos dos monstruos, saliendo del fondo de la tierra para pelear, y destruir ciudades, y este es el otro, se llama Crack Arm, y tiene unos poderosos brazos bastante largos, vienen en un gris piedra, y los huesos se le ven por fuera, así muy a la Doomsday de DC, y los acompañan con colores muy vivos, como este morado y rojo, vean aquí como la columna vertebral baja también, y este sí trae su lugar de origen que es México, 1986, hechos en México, el otro se lo borraron, pero también supongo que era igual, hecho en México, y la forma de enfrentarlos, es extender los brazos de Crack Arm, porque Hammer Tail, así directo puede pelear ya, y estos son los botones aquí a los costados, para que el golpe de latigazo, de cada brazo, se ha llevado a cabo, y acá nuestro amigo, es el botón este negro del cinturón, el que lo hace que ataque con su aguijón, y el objetivo era pegarle a los cuernos del otro, este al pegarle a los cuernos, se le caen los brazos, y este otro al pegarle a los cuernos, pierde toda la cola y el aguijón, entonces así lo tenemos que agarrar, y está listo para atacar, ahí está, un certero golpe y ya, lo derroto, cuerno, depende del cuerno, pierde los brazos, eso es lo que quería presentarles hoy con amigos, los Battle Brawler, de Kenner, del año 1986, Now comes prehistoric power from the center of the earth, Battle Brawlers are here, introducing Hammertail and Crack Arm, each sold separately, the giant Hammertail is loose in Paris, there's no escape, now New York's in danger, no one can stop me, I can, hands off Crack Arm, not before I put an end to this tail, you can only disarm one battle brawler with another, Battle Brawlers, Hammertail and Crack Arm, each sold separately, the new prehistoric collection from Kenner, the new becoming rares, now the sitzen, you can move inside of bloque, because I have seen all that come in there,